A todo lo que el mundo a ti quiera darte Recuérdale que tu refugio es el grande Así que entregale a él tus afanes ¿Por qué? Y es que siempre se preocupa por la vida y por la calle El afán de este mundo está en nada Solamente Dios puede darte la tranquilidad Y alarte y sacar tu corazón de la ansiedad Oye lo que estoy hablando Y mira que se está acercando Y es que siempre se preocupa por la vida y por la calle El afán de este mundo está en nada Y ya no tengas más temor Pues él tiene el control En su palabra claro está que del bien de la salvación A tu alma entera hoy Que en él no hay condenación Y solamente hay que confiar en él Jesús contigo está Jesús contigo está Yo me sentía frío, yo me sentía solo Mi plan es más grande que todos tus errores Y si te sientes débil pues te pido que llores No te compliques la vida que no estás solo No te compliques la vida que no estás solo ya pasará No estás cansado de las mentiras y que en el mundo hay tanta maldad El silencio te condena En Dios está en la verdad En tu peor momento y será en tu fuerza Jesús contigo está Jesús contigo está Confía no 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 confía Gracias por ver el video.